¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Danilo Carrera y Michel Renault ya tomaron caminos separados, ambos aún no pueden desprenderse de su pasado al ser cuestionados por los reporteros, por lo que en esta ocasión el ecuatoriano dio a conocer si le molesta que la actriz asegure que nunca había tenido una relación tan sana como la que tiene con Novoa. Por eso hoy te presentamos Danilo Carrera confiesa si está celoso de la relación entre Michel Renault y Matías Novoa. Danilo Carrera estará protagonizando junto a Angelique Boyer la nueva telenovela El Amor Invencible. De hecho, fue durante su presentación donde el ecuatoriano decidió hablar con los medios, quienes no dudaron en preguntarle qué sintió cuando recientemente Michel Renault aseguró que en su relación con Matías Novoa se siente en paz a comparación con sus anteriores noviazgos. Yo no siento nada ni es algo que viva o que sea parte de mi día a día, pero es como tiene que ser y me alegra muchísimo que lo diga. Me alegra muchísimo que ella esté en ese momento. Yo solamente le puedo desear lo mejor. Entonces, ¿qué te digo? Yo no soy quien para opinar. Le deseo lo mejor, que le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo. Declaró Danilo. Yo no me siento nada, ni siento nada, ni es algo que viva o que sea parte de mi día a día, pero es como tiene que ser y me alegra muchísimo que lo diga. Y sobre si ya considera que es el momento indicado para convertirse en padre, Danilo emocionó a la prensa al decir que ya será papá, para luego aclarar que está dentro de sus planes formar una familia, agradeciendo el proceso y las relaciones que tuvo que afrontar para decidirlo. Voy a ser papá, no todavía, tranquilos, pero son experiencias que van sumando a la vida. Antes yo no sabía que tenías que pasar por algo para llegar a algo mejor, a aprender. Y no estoy hablando de una relación en específico. Y la verdad es que no cambiaría nada, viviría todo exactamente igual. Expresó Carrera. Voy a ser papá, no todavía, tranquilos. Tranquilos, este, pero, pero... Para luego ser cuestionado sobre si aún sigue en contacto con el pequeño Marcelo. No, no tenemos ninguna relación, pero lo he dicho siempre. Si algún día hay algún acercamiento, va a tener todo el amor, todo el apoyo de mi parte. Expuso Danilo. Pero lo he dicho siempre y pues que quede grabado. Si algún día hay algún acercamiento, va a tener todo mi amor y todo el apoyo de mi parte. Así que parece ser que a Danilo no le molesta que Michelle haya comenzado una nueva relación con Matías Novoa. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.